Como te, te, te dije y te digo tú que tal Correga no te pares y te digo como va, va, se va, se viene que se va Y se viene que te viene donde vigo tú que tal Correga no te pares y te digo como va, va, se va, se viene que se va Y se viene que te viene donde viene que te viene cuando viene tú te vas Correga no te pares y te digo como va, va, se va, se viene que se va Y se viene que te viene donde viene que te viene cuando viene tú te vas Y te digo tú que tal, o te mueves o te muevo con el ritmo tropical o con este disco nuevo Tú que tal, o te mueves o te muevo con el ritmo tropical o con este disco nuevo Mira como mola, el rollo que te cuento como siempre está de moda Los viejos y carrozas como niños y mayores Lo bailan como locos y se rompen los tendones Mira como mola Donde tú te vas Y te digo, tú, ¿qué tal? O te mueves o te muevo Con el ritmo tropical o con este disco nuevo Mira como bailo Me muevo, me agarro y no me caigo Sobre la cabina casi toda desmontada Con agujas de diamante y platina incorporada Te lo canto por el micro, en vivo y en directo En esta discoteca de aquí y del centro Con lutes de colores y paredes de cemento Con barras de licores y putajas con asiento Mira como pega, mira como mola Mira como bailo, mira como canto Mira como pega, mira como mola Mira como bailo, mira como canto Mira como pega, mira como mola Mira como bailo, mira como canto Mira como, mira como, mira como pega Mira como mola Mira como pega, mira como pega Mira como pega, mira como canto Mira como pega, mira como canto Mira como pega, mira como canto 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 Cuevo, me agarro y no me caigo, bailo Cuevo, me agarro y no me caigo, bailo Cuevo, me agarro y no me caigo, bailo Digo, que te digo, que te digo, que te digo Que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes Donde quede yo con tu con, colega, te repito que te vengas por tu bien Si con esto no te mueves, ni con uno, ni con otro, ni con cien Digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes Donde quede yo con tu con, colega, te repito que te vengas por tu bien Si con esto no te mueves, ni con uno, ni con otro, ni con cien Oiga, no te pares, y te digo como va, va Se va, se viene, que se va, y se viene, que te viene, donde viene, que te viene, cuando viene, tú te vas Y te digo, ¿tú qué tal? O te mueves o te muevo, con el ritmo tropical o con este disco nuevo ¿Tú qué tal? O te mueves o te muevo, con el ritmo tropical o con este disco nuevo ¿Tú creís que eso no os afecta, el hecho de que estéis fumando porros por día? No, 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 que estéis con las chinas, que estéis con la marihuana, que estéis por la noche Que os vais a bajar al perro y estéis fumando porros, que os creéis, que es una fecha Sí, 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 no, que cada vez estéis más apoyados, es que no os dais cuenta de nada Mira como pega, mira como mola, mira como bailo, mira como canto, mira como pega, mira como mola, mira como bailo, mira como canto, mira como, mira como pega Cojones, joven, anda y hacerme caso, que yo sé lo que me digo, este ha sido mi consejo Mira como mola Que soy joven, cojones, joven Con las chinas, que estéis con la marihuana, que estéis fumando porros, que os creí que es una fecha Sí, 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 pollardado, es que no os dais cuenta de que soy pollardado Cojones 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 ¡Cojones! ¡Cojones! Y que te viene cuando viene y tú te vas Y te digo tú que tal Te dije y te digo tú que tal Correa no te pares y te digo como va Viene que se va y se viene que te viene Donde viene que te viene cuando viene y tú te vas Te dije y te digo tú que tal Correa no te pares y te digo como va Viene que se va y se viene que te viene Donde viene que te viene cuando viene y tú te vas Viene que te viene donde viene que te viene cuando va Se va, se viene que se va Y se viene que te viene donde viene que te viene cuando va Se va, se viene que se va Y se viene que te viene donde viene que te viene cuando va Se va, se viene que se va Y se viene que te viene donde viene que te viene cuando va Se va, se viene que se va Va, se viene que se va, va, se viene que se va Va, se va, se viene que se va